El trabajo fue más interno que externo, con internos con los médicos a cargo de las salas de pediatría fue muy fácil, tuvieron una muy buena disponibilidad y disposición y nos ayudaron a pensar la mejor manera de hacer las presentaciones tanto en las salas de internación como en los consultorios. El trabajo más arduo fue el de puertas adentro, el de armar los títeres, los carteles, elegir las canciones, ensayar las coreografías, cuando uno no iba a hacer un casting porque no todos podían participar y tampoco todos tenían las mejores condiciones para hacerlo. Así que bueno, llevó su tiempo, estamos hablando de 4 o 5 meses de trabajo pensando en esto. Lamentablemente nos tocaron las fiestas, todo lo que venimos pasando este último tiempo entonces hemos ido postergando estas actividades, pero las estamos concretando en el transcurso de las próximas semanas. Es importante que los chicos tengan motivaciones. Exactamente, exactamente. Y para ellos que son tan sensibles y más a la niñez, pensar en llevarle un caramelo a un chico que le duele la panza, en su idioma, que el que está molesto porque le duele la panza o porque le duele la cabeza o porque está internado y le están pasando suero, para ellos es importante. Porque es regalarle una sonrisa a un chico que está en condiciones no aptas según lo que ellos entienden. ¿Ya realizaron una experiencia de este tipo? Es la primera vez que lo vamos a hacer con niños. Sí, hemos hecho encuentros con abuelos. Nosotros hemos invitado a abuelos geriátricos, a que ustedes verán que el predio es muy amplio, la quinta es muy grande, entonces hemos invitado a abuelos geriátricos a que vengan a pasar una jornada con nosotros. Entonces llegaban por la mañana, nuestros muchachos eran los anfitriones, se encargaban de cebarle el mate a los abuelos, de acompañarlos al baño, de ayudarlos a la hora de comer, se compartieron hamburguesas y choripán, pasamos la tarde y se hicieron actividades con abuelos. Con niños es la primera vez que lo vamos a hacer. Miriam, por último, ¿esta actividad la tienen planificada realizar la semana que viene? La semana próxima tenemos idea de poder hacerla, por lo menos con uno de los hospitales y después programaremos para la semana siguiente la otra. Y también tenemos la intención de poder hacerlo en el transcurso del año con otras instituciones, con escuelas, con comedores infantiles. Es algo que se armó desde el taller de teatro de la fundación, desde la sala de la profesora de música, desde la profesora de comunicaciones. Entonces es un trabajo que pretendemos poder llevarlo y que nos abra las puertas para conocer gente y que ellos también conozcan gente, conozcan distintos espacios y poder trabajar en la inclusión de ellos mismos.